Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy feliz porque estoy aquí con mi amiga Carolina. ¡Hola amigos! Y pues, ¿qué creen? Hoy nos decidimos, nos aventamos y vamos a hacer el reto de Yoga Challenge. Y pues bueno, vamos a empezar. A ver, vamos a elegir primero una pose. Vamos a hacer esta, vete, mafalia. Vamos a hacer esta. Y pues vamos a ver qué tal nos sale. A ver, ven, Karol. A ver, ponte el trito de mí. A ver, ponte el trito de mí. Da a mi mamá. Jálate. Da a mi mamá. No, te lo pago. ¿Ya sabes qué? No sé si... A ver, una, otra vez más. No, otra vez. Su bien la pierna, pero pon la derecha, no una doble. A ver, amigos, ponme en el comentario si es cierto que Karol una doble su pierna como así. A ver, una, otra vez. A ver, todo así. ¡Eh, reto cumplido! ¡Eso es quien me confía! Bueno, amigos, vamos a elegir otra pose. Esta, amigos, ahora vamos a hacer esta. Muy bien, vamos a empezar. Ok. Tú vas abajo esta vez. ¡Ah! Sí, tú vas abajo. Ahora, abajo. ¡No! Pro... Es que no pino. ¿Cómo es como algo así? ¿Así? ¡No! ¿Es así? ¡No! ¿Es así? ¡No! Voy a ver, voy a ver otra vez de un... Es que miren... ¡Ah, no! Es que yo no me tengo que apoyar de tu... De tu trasero. Tengo que apoyarme de tu espada. Tú estás así. Y yo me apoyo de enfrente. ¡Ah, no, no, no! ¡Ponte! ¡Ponte así! ¡Ponte así! ¡Mira qué mal estábamos! ¡No, yo tengo que estar... Como... Estirada. A veces sí, más atrás. Más atrás. Más. Más. ¡Ahí! Muy bien, amigos. Ahora, lo que yo tengo que empezar... Como... Me apoyo de aquí... ¡Ay, de aquí! Y algo así. ¿O sí? ¡Reto cumplido! ¡Reto cumplido, amigos! Muy bien. ¡Vamos a reto cumplido! Vamos con la siguiente imagen. Haremos esta, amigos. Se ve súper fácil, pero no. Porque, si pueden ver, Tienen sus piernas casi nada flexionadas Y eso sería un poco difícil. Y pues vamos a intentarlo. Vamos. Muy bien. A ver. A ver, mis manos como así. Y algo así. No, más bien. No se puede. A ver, yo... Tienes más como más. Más pegada. Ponte tus pies como así. ¡Reto cumplido! Amigos, la verdad sí nos dolió un poco el brazo. Pero no importa. Vamos. ¡Puebla! ¡Sí, ya te baja! Amigos, vamos a hacer una de estas. Espérenme, creo que ya se fue la imagen. Es esta y Carolina le eligió. Está súper complicada esta cosa, pero lo vamos a intentar. ¿Pone una X? Sí, es como una X. A ver. Ponte. ¿Pies? Deben de ir, por favor. Yo te asusté con tus pies. Espérenme, es como algo más abajo. No, sí, mira cómo están ellos. Chocan sus cabezas. A ver, choca tu cabeza con mi cabeza. A ver, extiende. A ver, es que mira cómo están ellos. Están como bien así, pero súper inclinados. A ver, échale. No cumplido. Es súper difícil esta pose que eligió Carolina y yo voy a elegir otra. Esa es la siguiente postura que vamos a realizar. Muy bien. Como que la mujer está más... Está más... Más abajo. A ver, no me falta. A ver, con tus manos. Como que te sientas, como que te sientes. Ay, no. Como que te estudias. Esa está más alta. Ay, yo muy chiquito. Ahí está. Más abajo. No se suene. A ver. A mi brazo. A ver, una vez. A ver, perfecto. Bájate. Bájate. Así como yo le hice. ¿Así? Me agarra. Me agarra literal la risa. No puedo. A ver, otra vez. Tú bájate primero. ¿Y cómo es que mi pierna se cansa? No, es que tú te jorobas. Tienes que estar recta como si estuvieras así. Así. Ponte así. Para las penas que hacía a mí. ¡La está cumplida! No, no la cumplió. A ver, una vez no. ¿La de tus manos? La de tus manos. Baja, baja, baja. 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 Pero no camine. ¡La está cumplida! Bueno, vamos con la otra imagen. Amigos, vamos a hacer la misma, pero como al revés, algo así. Y pues lo vamos a iniciar. Muy bien, Karol. A ver. Ahora, todas esas creo que me van a ser mojas. Vamos a sacar. A ver, la de tus manos, así. Para como que te sientas. Pero no está en la gacha. Tienes que estar como recta, así. ¡La está cumplida! Y pues vamos con la otra imagen. Esa es la siguiente postura. Y es como algo así. A ver. Vamos a ir a la cabeza. Es como ponerse así, pero no flexionando sus pies. Así. Ponte tú así. Ponte tú así, pero atrás. Pero bien estira. No, tus pies deben estar como yo. Entonces lo haces así. ¡Reto cumplido! Muy bien, vamos con la penúltima. Amigos, Karol está muy loca y quiere hacer esto. ¡Sana! Y pues vamos a tener que intentarlo. Y así, bueno, amigos, creo que esta ya va a ser la última imagen. Y pues bueno. Bueno, la penúltima. Ahora es que vean que es uno de los buenos. A ver, mira. A ver, como que tú te tomas. No, no, no. A ver, Karol. A ver, como que tú te tomas. No, no, no. Dame tu mano. A ver, toma. Ahora. Levanta una piedra hacia arriba. A ver. Levanta una piedra hacia arriba. Es como que tienes que agarrar mis hombros. A ver, yo te levanto. A ver, vamos a ver. No, porque no me lo voy a necesitar. Ah, tengo que agarrar la cabeza. A ver, no, espérate. Te voy a desbloquear. No. Este, los hombros. Yo te voy a agarrar de los hombros. Sí. Y yo te tienes que agarrar de mis piernas. Ven, se lo pide. Ok, pate. A ver. Suéltate. Deja que caiga. Tú agarrarte mis piernas. Así, agarrate. Quienes que te tumbarte más hacia atrás. Otra vez. Allí, tómate. Tómate. Amigos, esto no ha cumplido Y vamos con la última imagen Bueno, escogimos esta Que está un poquito difícil, pero no importa Venga A ver, ¿cómo es? Es como, no entiendo Ah, ya sé, ponte enfrente de mí, ya sea costada Como que yo me pongo así ¡Venga, me va para allá! Es como así Te voy para allá Es como así Y luego como, a ver, no, no No se levanta Ah, mira No, es que yo tengo que hacer mis piezas Y agarrar No, mira Es que, a ver, déjenme lo analizamos Y ya tenemos como, este, ya tenemos analizada Y vamos a empezar a hacerlo Primero, ella se tiene que poner así Y yo, me tengo que pegar como Espérense, espérense 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 Como así Ahora, tengo que poner mis manos así Y dame como tus manos, como que los agarramos Como, no te bajes Tú tienes que estar más cerca de mí Así Dame tus manos así Eh, reto cumplido Eh Se me está ocurriendo una nueva posición No, a ver, ¿sabes qué? Voy a inventar una posición en este preciso momento Carina, ponte así No sé si, creo que ya existe esta posición Y así ¿Saben qué? Olvidé Bueno amigos Si les gustó este video No olviden de darle like Y suscribirse a mi canal Y a mi otro canal Y pues bueno También los invitamos a todos los que están viendo este video A hacer este reto Y pues bueno ¡Adiós!